Lápiz va con la B. Oso va con la O. Abeja va con la A. Sol va con la A. Hola, bienvenidos a mi escuelita de apoyo. Hoy les traigo un material didáctico increíble y muy fácil de hacer utilizando materiales reciclados. Vamos a aprender el abecedario de una manera divertida y diferente usando tapaderas y cartón. Les voy a mostrar cómo funciona y por qué es tan útil para nuestros pequeños. En mi canal puedes encontrar otros tutoriales para aprender a leer y escribir que te pueden interesar, como este silabario móvil, un cuadernillo interactivo, elevador de sílabas y cómo enseñar a leer a tu hijo con el libro de la jirafita. Todos te los dejo en la descripción. Bueno, ahora sí, empecemos. Estas plantillas podrás descargarlas gratis en mi página web, así que quédate hasta el final del video porque te voy a explicar cómo descargarlas. En esta primera hoja tenemos las imágenes y en las otras el abecedario en minúscula y mayúscula. Yo imprimí en hojas de colores, tú elige el color y el papel en el que quieras imprimir. También vamos a necesitar tijeras, pegamento, 27 tapaderas, papel contact y un pedazo de cartón que mida 38 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho. Voy a iniciar cortando las imágenes, cada una mide 3.5 centímetros de diámetro porque mis tapaderas miden 4 centímetros. Otra cosa, si no tienes tapaderas, te va a llevar un poco de tiempo juntar 27 tapaderas, puedes utilizar cartón, foamy o cualquier otro material de tu preferencia. El siguiente paso será pegar cada imagen en una tapadera. Yo me brincaré el paso del pegamento porque se me pasó a decirte que imprimí esta plantilla de las imágenes en papel adhesivo. Y es más fácil para mí solamente quitar el papelito y pegar la imagen sobre la tapadera. Las hojas adhesivas yo las compro en Amazon o en Mercado Libre, te voy a dejar el enlace en la descripción por si tú también deseas adquirirlas. Bueno, ya terminamos con las tapaderas, ahora vamos con lo que sigue. Vamos a forrar nuestro pedazo de cartón con las hojas del abecedario. Esta la vamos a colocar por aquí y esta otra parte va a ir acá. Voy a utilizar mi cortadora para que el corte salga más recto y quede más derechito nuestro material. Aquí pude haber utilizado también hojas adhesivas, pero yo quería que se viera más colorido. Entonces mejor decidí imprimir en hojas de colores. Pero tú ya sabes, puedes imprimir en el papel que tú desees. Ok, por un lado están las letras mayúsculas y por el otro las minúsculas. Y ya saben, siempre les digo yo, si quieres que tu material te dure más, tienes que plastificarlo. Así que voy a forrarlo con papel contact, es opcional. Y listo, hemos terminado. El niño tiene que identificar el sonido inicial de la imagen y colocar la tapadera en la letra correspondiente. Este material tiene muchos beneficios. Ayuda a los niños a reforzar el conocimiento de los sonidos iniciales, que es una habilidad clave para el aprendizaje de la lectura. Al trabajar con imágenes y letras, los pequeños desarrollan su conciencia fonológica, es decir, aprenden a reconocer los sonidos que forman las palabras. Ya para finalizar, te comento que el link para descargar las plantillas te lo dejo en la descripción. Ese enlace te va a llevar a mi página web. Ahí te describo un poco más de los beneficios de esta actividad. Y hasta abajo vas a encontrar dos botones color azul que dicen descargar PDF. Puedes hacer clic en cualquier opción y descargar tu material. Si una opción no te funciona, puedes intentar con la otra. Te recomiendo realizar la descarga desde una computadora. Bueno, esto ha sido todo. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y que puedas descargar las plantillas. No olvides darle me gusta y suscríbete a mi canal para más ideas educativas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.